Música ¿Qué pasó en la pelea de ese corte? Realmente impresionante Estabas ganando pero después eran otra cosa Sí, no, simplemente estábamos haciendo bien nuestro trabajo Pero como me mandaba Nachos Pero desafortunadamente él empezó a entrar con la cabeza Como lo teníamos previsto, me sacó un poco de balance Creo que equivoqué un poco la estrategia al último En la cual él generó más puntos Pues esa caída que tuve ahí Que yo siento que fue la que me costó la pelea Ahora sin lugar a dudas Pensar en una revancha Sí, está firmada, de hecho la firmamos desde antes Ahorita vamos a descansar Lo vamos a reponer de este corte, que sane bien Y yo creo que para el próximo año la revancha está asegurada Pero en la Ciudad de México Donde los jueces sean neutrales y no estén a favor Sin lugar a dudas Venir a Las Vegas siempre es complicado Y en tu caso para noche triste Sí, lo teníamos en mente Eso lo teníamos en mente 100% que alguna decisión Pues podía ser de nuestro lado en contra Por eso que ya me enseñaron las puntuaciones Que llevaban las jueces Y la verdad yo no siento que llevaba perdida toda la pelea Y ellos lo habían así Y yo creo que ni por decisión hubiera ganado Ahora Johnny, ¿qué planes vienen? Ahorita como dices, descansar Pero que vendrá una pelea antes de la revancha ¿Qué planes podrían venir? Sí, va a haber una, yo creo que una pelea Antes de esta revancha Y ya para el próximo año Buscar la revancha con él Con Conce de León ya que está firmada Pero como te repito, ¿no? Que sea en la Ciudad de México Donde sea en un lugar neutral Ya no aquí en Estados Unidos No, yo me sentí bien Estaba haciendo mi tipo de pelea Mi plan de trabajo Que era mantener a distancia No dejarlo que se acercara Yo creo que estaba haciendo bien las cosas Pero pues desafortunadamente empezaron los cabezazos Y eso me sacó un poco de balance Ya hasta el último que llegó el cabezazo final Que fue lo que terminó por terminar la pelea antes Simplemente el doctor lo único que me dijo Es si podía ver Y yo le dije que no La sangre me tapaba ahora sí que toda la vista totalmente Y ya fue la única pregunta que hizo Y ya decidió parar la pelea No, fíjate que me siento tranquilo Estoy contento No me duele tanto esta derrota Porque ya la teníamos asimilado Teníamos en cuenta que llevábamos a los jueces en contra Por la promotora de Golden Boy Teníamos que noquear Si no no íbamos a ganar Y ya están las puntuaciones No iba perdiendo toda la pelea Yo creo que no era así Yo empecé ganando la pelea Ya después él emparejó un poco con esa caída Pero ni hablar Así son las decisiones